Buenas a todos, muy buenos días, qué gusto saludarles, ¿cómo están? Qué bueno, gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Ya los niños, a todo lo que da de vacaciones, ¿verdad? A todo lo que da, y ahorita ya los niños, arriba, abajo, los papás hoy te están diciendo, ¿pa' qué te tuve? Ya no lo soporta. Ya no lo soporta, no eres mi hijo. Ahorita es cuando empiezan las frases de, no eres mi hijo, yo ni te quería tener, estaba borracho. Este, fue culpa de tu mamá, nos embrujaron. La farmacia estaba cerrada. ¿Eh? No, pues sí. Oye, papá, ¿tú me quieres? No, pues más bien la farmacia estaba cerrada. Ahorita es cuando todo, ¿no? No es cierto, niños. Oye, ahorita los niños viendo DPC, así con la cara de... Sí, sí, es cierto, mamá. Por eso lo mandaron con su abuelita. Sí, oye, oye, y la mamá, sí, este jovencito siempre dice la verdad. Ay, sí, ¿no? Oiga, no, señora, muchos saludos, muchas gracias por vernos. Saludos a todos los mercados, a los negocios que se despiertan, que amanecen con nosotros y que tienen prendida la televisión en imagen televisión. Muchísimas gracias, gracias por quedarse con nosotros, gracias por confiar en nosotros y gracias por su compañía. Ya estamos muy contentos, estamos terminando ya julio, así que ya viene agosto, las vacaciones. ¡Bien! Andrés Tobar, Andrés Tobar, tú bien lo sabes. Oigan, los niños ahorita, ¿ya entregaron calificaciones? Nuestro niño ya nos entregó. Niño, ¿y tus calificaciones? Las del otro mes. ¿Cuál el otro mes? ¿Cuál mes? Las tiran abajo del colchón. No es cierto. Oye, es que ya van cuatro años diciéndonos, no, ahorita en este periodo no. ¿Y en cuál periodo, niño, no manches? ¿No estás reprobando? ¿No las tienes escondidas bajo el colchón? No, para nada. ¿Y las revistas? Ah. Es así, dice, es así. Bueno, este, pues, saludo a todos los niños que nos ven. Y buenos días a todos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.